Curso de modelaje profesional y clases de pasarela Este curso busca que la alumna o alumno aprenda todas aquellas técnicas que permiten trabajar en modelaje a nivel profesional, complementando con clases sobre la pasarela. El término modelo, deriva de moda, se refiere a una persona que viste una prenda, ropa o accesorio con el fin de exhibirlo a terceros. Usualmente se asocia la profesión al género femenino, sin embargo, en su más amplio sentido abarca tanto a hombres como a adolescentes y niños. De acuerdo con el concepto moderno de modelo, se trata de una persona con condiciones específicas de edad, estatura, medidas, belleza, etc. Para conseguir que los artículos presentados resulten muy atractivos para el target a quien se dirige la publicidad o la campaña de comunicación, los periodistas, la televisión, etc. La fotografía glamour enfatiza la idea de la modelo desde el punto de vista sexual en lugar de los productos, la moda o el entorno. Las moda de glamour se basa en el cuerpo de la modelo y las insinuaciones de la sexualidad sirven para mejorar el atractivo de un producto. Estas modelos pueden ser utilizadas para masivas ediciones de calendarios en revistas masculinas, como Playboy. Entre las modelos de glamour más famosas están Pamela Anderson, Katie Price, Holly Madison, Kendra Wilkinson, Dita Fontys, Jodie Marsh, Lucy Pinder, Megan Fox, y muchas otras. Clases de pasarela para modelos Clases de pasarela para modelos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.